Como cada año, desde hace 116, celebramos realmente un nuevo ciclo vital que constituye un hito cultural para toda la comunidad del Libertador General San Martín, donde la Edesma crece y donde esperamos recoger los frutos del trabajo realizado en todos estos meses. Como ustedes saben, veníamos de tres años con una sequía bastante fuerte, con pocas lluvias, y donde fueron claves las inversiones que habíamos hecho para hacer un mejor aprovechamiento del agua así como la iniciativa del programa Una Vuelta Más, que les comenté el año pasado, donde participaron todos los trabajadores. En los últimos meses, y de cara a la zafra que comienza hoy, la situación mejoró. Si bien tuvimos mejores lluvias, seguimos por debajo todavía de los registros históricos. Lo que sí cambió y es importante fue la distribución a lo largo del año. Tuvimos un solo periodo seco, entre fines de enero y principios de febrero. Y esto realmente es muy importante para que la caña pueda crecer en forma pareja. Dado este escenario, estimamos tener un 8% más de caña que el año pasado, con lo cual podríamos llegar entre 3.350.000, 3.400.000 toneladas entre la caña propia y de cañeros. Desde ya, habrá que esperar cuáles son las condiciones climáticas para el invierno, para saber si la caña va a ofrecer el contenido saccarino que necesitamos para la producción de azúcar y alcohol. Ustedes saben que la producción de caña requiere una importante reinversión de lo producido en forma constante y sostenida. Este año vamos a invertir 12 millones de dólares en la tecnificación de agro, renovación de cañaverales y en equipamiento.